Hola, buenos días, aquí ya dando el sol de cara, con las legañas todavía en la cara y con la música de 100 gaviotas vamos a empezar el primer reportaje de la buena senda por la costa del sol o sea que en toda la provincia de Málaga vamos a localizar un lugar y darlo a conocer y el primero, ya lo veréis, va a ser mágico, como el sol que me está dando en la cara hasta ahora Aprovechando la entrada a un túnel, y no es que me vaya a otra dimensión Voy a dar una pista hacia donde la dirigimos Empieza por Amy de Mango, que además se crían allí, ya prácticamente lo he dado todo hecho Y pensadlo Atento, voy a dar otra pista Ya lo tenéis, ¿no? Aquí estamos, ya habíais adivinado dónde veníamos, ¿no? Esta no va a ser la ruta pero era parada obligatoria porque la playa de Maro fue elegida hace unos años como la más bonita de España Ya estoy haciendo unos pedazos de planos de este gran lugar Mirad cómo está el agua, qué color Bueno, pues vamos a continuar nuestro viaje, aunque no hayamos detenido porque como nos detengamos mucho más, mi compañera te va a quedar un tercer café Venga, seguidme, vamos a acompañarme por la buena senda Aquí está el antiguo cuartel de la Guardia Civil Un poco abandonado, pero súper bonito No invita mucho a entrar, ¿verdad? Aunque puede ser una gran aventura Mirad qué paisaje, por favor Mirad dónde estoy Decidme que este azul no es único Mira, a mí me ha merecido la pena el desvío, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir el camino Si hay paradas de estas, lo vamos a perdonar y nos vamos a parar Mi acompañante dice que vamos a entrar Vamos a entrar al cuartel de la Guardia Civil Esto más bien, en vez de por la buena senda, empieza a parecer cuarto milenio Pero no pasa nada Os iremos informando No era mi intención en el reportaje Al principio, pues entrar en estos lugares Porque ya os digo que si tengo baterías podemos hacer un programa de misterio aparte Esto no entraba dentro del desafío, chicos, así que me lo tenéis que puntuar doble Que aquí estoy, atreviéndome Pero el sitio es muy bonito, ¿eh? Y vamos, los parajes fuera, espectaculares Por ahora no hay ningún ruido sospechoso Excepto el que hago yo con los escombros Espero poder informar un poquito más adelante Creo que aquí es la luna de las celdas, ¿eh? Porque el espacio es muy, muy reducido Voy a salir que me da un poquito de aprensión el tema de las celdas Bueno, me camino a la salida, ¿eh? Mi compañero, mi acompañante, no sé ni dónde está Ahora lo buscaremos Estamos dando vueltas para conseguir entrar de forma correcta Y hemos pasado por un tramo donde había muchos ciclistas Y la distancia creo que no ha sido la de metro y medio Hay que concienciar mucho, por favor, a los conductores Con el tema de los ciclistas y el metro y medio Por su seguridad y porque vamos a convivir todos en la carretera Bueno, aquí podéis ver el acueducto del águila Pues lo curioso es que mucha gente de Málaga ni siquiera sabe que existe Normalmente no va a tener dificultad, va a ser llano O casi todo llano Y fácil, no es un recorrido complicado No sé, luego si queréis os enseño Ahora en un paneo os enseño como el tipo de suelo ¿Veis? Es fácil Es una ruta muy sencilla y muy buena para el que quiera comenzar Yo las zapatillas que traigo también son cómodas Pueden ser zapatillas de porte normales De montaña Bueno, un poquito Un calzado sobre todo cómodo Calcetines cómodos, ¿vale? Los pies siempre son muy importantes en las caminatas Por muy pequeñas que sean Y menos si no estamos acostumbrados Seguidme Esperemos a ver Esto es lo más pronunciado que vamos a bajar por el momento O sea, si no muy pronunciado Esta ruta es muy fácil, ¿de acuerdo? Así que para empezar todo Se puede hacer en familia Todo esto es muy fresquito, además en sombra Así que yo creo que no hay excusa Y está muy, muy bonito Ahora os voy a enseñar Una flor que estoy viendo Que tiene un color Vamos a continuar el camino Así que bajad y continuar andando conmigo Ahora voy a atravesar ese rincón Así que voy a ir andando Hacia acá Bueno Si no queréis que me caiga Voy a dejaros un momento Y estoy pasando por una cuevecita Es una cueva hecha de cañas Mirad, qué chulada, ¿eh? Seguimos pasando Es fácil Pero es una ruta muy bonita y muy divertida Y se puede disfrutar mucho Fresquita mucho tiempo del camino Así que creo que ha sido La mejor esencia para comenzar Ya estamos saliendo la luz Anda que no se nota Vamos a estar en un rinconcillo Ahora mismo es espectacular Mirad, ya se escuchan las olas Creo que vamos a llegar al mar Hemos acabado la ruta Mirad dónde acaba la ruta Mirad Qué sitio tan increíble Tan bonito Abajo Hay mucha niebla Ahora os voy a enseñar un plano De la niebla que hay Parece por eso que estábamos Como en un medio sueño Salimos de un túnel negro Y de repente Aparecemos en la playa Llena de niebla Que me está la cámara Buscando para hacerme un plano Que quiere que suba lo alto Y yo no quiero Por eso estoy escondiéndome Bueno, aquí estoy En lo alto de la roca La clave no es cómo he subido aquí Ahora cómo voy a bajar Con el móvil Con todo Con los equipos Me voy a pegar un culazo Que para que veáis Arrastrándome como los cangrejos Pero bueno La zona es espectacular ¿De acuerdo? Mirad Creo que la vista merece la pena Una zona muy bonita ¿Vale? Bueno Ahora voy a bajar Deseadme suerte No me quiero hoy He decidido que me quedo aquí Que esté muy a gusto Aquí estoy sentada En rocas que tienen fósiles Ahora lo enseñaré Y huecos Entre las rocas Y se forman Figuras muy bonitas Que ahora también Lo veréis en los vídeos Creo que vamos a continuar El camino en breve Con el sonido Del mar Rompiendo la ola En la roca Estamos aquí En un pequeño escondite ¿Vale? ¿Vale? No, desde luego Para desconectar del mundo Bueno, ya estamos de vuelta Ya estamos cogiendo La autovía de regreso Una ruta muy sencilla Muy fácil de hacer Con muy buenos contrastes Fresquita Aunque nunca hay que olvidar El tema de la hidratación Llegar al paraje A la playa Fácil para transportar cámaras O móvil Para poder hacer Fotos y vídeos Y un poquito de postura Y un poquito de postura Y un Instagram Para el que le guste Así que Muy buena senda ¡Hasta la próxima!